Señor Romero, ¿cuál es el mejor recuerdo profesional que tiene de su larga carrera? Qué pregunta, ¿verdad? Han sido tantos proyectos satisfactorios en el audiovisual que, quién sabe. Pero, haciendo examen de conciencia aquí, desde el retiro dorado de mi vida, y espoleado el recuerdo por la muerte, que ha pasado de ser una ominosa sombra a una presencia tangible y palpable. Creo que el proyecto con el que mejor me exprese de forma más plena y valiente, ¿acaso fue... Mira lo que has hecho para Movistar Plus? Sí. ¿Me puedes alcanzar la cuña esa de ahí? La vacía la llena es de compañero.